Rusia retoma la conquista de la Luna casi medio siglo después. El cohete que transporta la nave Luna 25 despegó en la madrugada de este viernes del Centro Espacial Vostovny, que se encuentra en el lejano oriente ruso. El módulo de aterrizaje alcanzará la órbita lunar en cinco días y buscará un lugar ideal para aterrizar el 21 de agosto. Los objetivos de la misión son la búsqueda de agua, desarrollar la tecnología de alunizaje y tomar muestras para estudiar la superficie lunar.